Hola a todos amigos, me tocó hablar sobre la chatarra. La palabra chatarra significa lo viejo y define a los residuos reutilizados del hierro así como los pequeños trozos de metal viejo o desechado. La composición. El metal ferroso se compone principalmente por hierro. También se compone por pequeñas partes de otros metales como el carbono, el cromo, el níquel, el titanio, el manganeso, etc. La clasificación de metal. Se clasifica por los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Los ferrosos son los residuos del hierro o el acero. Los no ferrosos son los metales, los residuos más duros como el plomo, el cobre, entre otros. Gracias. Yo les voy a explicar el proceso que hacen las recicladoras al recibir el metal. Primero, el metal es aplastado y triturado. Después, con un imán, se separa el metal. El metal que es atraído por el imán sigue en el proceso. Y el que no es atraído, es desechado. El metal que sigue en el proceso es transferido a un horno, a unos 1700 grados centígrados. Esta poderosa temperatura es producida por unos arcos voltaicos. Y obtenemos el metal en estado líquido. El metal se lo añade en unos bolos llamados palantillas. Y se lo deja friar. De tal manera que quede a 200 grados. A esta temperatura, el metal todavía es moldeado. Y le podemos dar en la forma deseada. Por ejemplo, tornillos, clavos, tijeras, materiales de construcción, entre otros. Y así, y el metal que ya tiene la forma deseada, es transferido a grandes empresas, donde se va vendido. Y así, ya tenemos el proceso de reciclar. Con este proceso, estamos ahorrando 110% de energía, que sirve para alimentar a un país entero. ¿Saben cuánto cuesta el kilogramo de metal en Ecuador? Cuesta 11 centavos. Quien. Y también, al hacer el proceso, no utilizamos materiales de sabón. Gracias.